Si alguna vez pregúntase por qué, no sabe decirte la razón, yo no sé por eso irás, pero yo... Y una sola palabra más, no más besos al alma, y una sola cariño habrá, esto se acaba en ti, no hay manera ni forma de desistir. Y una sola palabra más, no más besos al alma, y una sola cariño habrá, esto se acaba en ti, no hay manera ni forma de desistir. Y una sola cariño habrá, esto se acaba en ti, no hay manera ni forma de desistir. Una vez en ti, Jesús, creíste poco a mí, fui yo no sé, por eso irás, pero yo... Y una sola palabra más, no más besos al alma, y una sola cariño habrá, esto se acaba en ti, no hay manera ni forma de desistir. Y una sola cariño habrá, esto se acaba en ti, no hay manera ni forma de desistir. Y una sola cariño habrá, esto se acaba en ti, no hay manera ni forma de desistir. Y una sola cariño habrá, esto se acaba en ti, no hay manera ni forma de desistir. Y una sola cariño habrá, esto se acaba en ti, no hay manera ni forma de desistir. Y una sola cariño habrá, esto se acaba en ti, no hay manera ni forma de desistir. Y una sola cariño habrá, esto se acaba en ti, no hay manera ni forma de desistir. Y una sola cariño habrá, esto se acaba en ti, no hay manera ni forma de desistir. Esto se acaba en fin, no hay manera y forma de decir que sí. Ni una sola palabra más, no más besos a la tumba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba en fin, no hay manera y forma de decir que sí. Perdoe.